Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Tengo el honor y el placer de presentar a Pedro Mateos Cruz, que nos va a brindar una magnífica conferencia, como van a ver ustedes, titulada Arcus Divi Constantini, análisis arquitectónico del arco cuadrifonte en el foro barrio de Roma. La conferencia estaba programada para que, además de Pedro, también la impartiera Antonio Pizzo, que no ha podido asistir por motivos profesionales, pero que tenemos aquí a Pedro, que, por supuesto, nos va a dar, como veremos, un esquema perfecto y unas conclusiones interesantísimas sobre este monumento. Pedro Mateos Cruz es investigador científico del CSIC en el Instituto de Arqueología de Mérida. Su actividad profesional se inicia en el yacimiento arqueológico de Mérida, dirigiendo, entre otras, las excavaciones del Xenodóquium de época Visigoda, o las de la Basílica de Santa Eulalia, de esta misma ciudad, a la que dedica, además, su tesis doctoral, que es Santa Eulalia de Mérida y el urbanismo tardantivo de Augusta Mérida. En 1993 es designado director de las excavaciones de Mérida y, desde la creación del Consorcio de Mérida, coordinador de las excavaciones, siendo subdirector científico entre 2004 y 2009. Además, entre 2003 y 2013 es director del Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC, lo que le permite el desarrollo de un proyecto investigador único para la ciudad y su yacimiento arqueológico. En todos estos años desarrolla su investigación en el ámbito del urbanismo romano y tardantiguo, sobre el que ha publicado diversos estudios y ha dirigido proyectos de investigación de carácter nacional, como, entre otros, el yacimiento de Contributa Iulia, Medina de las Torres, Badajoz, e internacional, como los de la ciudad romana de Tusculum o el Arco Cuadrifonte del Foro Boario de Roma, que hoy nos presenta. La finalidad del proyecto, el proyecto que hoy va a presentarnos Pedro Mateos Cruz, es el estudio arquitectónico del denominado Arco Cuadrifonte del Foro Boario de Roma. En colaboración con otras instituciones, se ha llevado a cabo una primera planimetría general del edificio con escáner láser y fotogrametría, haciendo posible el desarrollo de un modelo tridimensional fundamental para el conocimiento arquitectónico de este monumento. Del mismo modo, se ha realizado una lectura estatigráfica del arco que ha permitido conocer las características principales de su construcción, la organización del proyecto técnico, la definición de su ejecución, la procedencia de los materiales, el aparato decorativo, así como la reutilización de sus materiales. A partir de todos estos trabajos realizados, se ha podido definir, entre otras cosas, una nueva hipótesis sobre la cronología del edificio. Por tanto, se trata de una intervención que cuadra perfectamente dentro de este ciclo, el ciclo que dedicamos al Museo Arqueológico Nacional, para visibilizar, dar a conocer todas estas intervenciones, todas estas actividades arqueológicas llevadas a cabo por equipos españoles en el extranjero. No quiero quitar más tiempo a Pedro, que es el protagonista y el que nos va a brindar, como decía, esta magnífica conferencia. Cedo la palabra a Pedro Mateos Cruz. Gracias. Pues muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Museo Arqueológico Nacional el habernos invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre proyectos arqueológicos españoles en el exterior. Y agradecer al doctor Sergio Vidal su amable presentación. Y a todos ustedes por su presencia en esta presentación, como bien decía Sergio, de los resultados del proyecto de investigación que hemos llevado a cabo sobre el arco cuadrifronte del foro aguario. Siempre con la financiación del Ministerio de Cultura, dentro de ese programa de proyectos arqueológicos en el exterior, y también del MINECO, del Ministerio de Economía, gracias a la financiación de los proyectos de investigación. Realmente, estos resultados, pues, podríamos decir que están muy calentitos, son novedosos. Han sido expuestos recientemente en algunos congresos internacionales y publicados recientemente también en una monografía, perdón, en una revista científica, Journal of Roman Studies. Por tanto, ya digo, son novedades que voy a intentar presentar aquí, sobre este arco cuadrifronte. Un arco que, a pesar de haber estado muy presente a lo largo de la historia de la ciudad, de Roma, muy presente en la arqueología, de verdad adolecía de un estudio exhaustivo sobre sus características arquitectónicas, sobre su cronología o sobre su situación dentro del llamado foro aguarios, conocer su funcionalidad, qué pintaba ese arco dentro del contexto de otros edificios de ese momento. Sabíamos muy poco, como ya digo. Apenas existían algunas citas en obras colectivas y algunos trabajos, sobre todo de Pensavene, en los años 90, tendentes a conocer esos materiales de otros edificios reutilizados en nuestro arco. Sabemos, por ejemplo, que se llamaba arco de llano, se le denominaba arco de llano, probablemente proveniente del término latino llanus, que significa paso, cubierto, puerta. También se lo denominaba, como vemos aquí en la diapositiva, arcus divi constantini. Así estaba registrado en los catalogi regionari, que era un catálogo de monumentos, de edificios públicos de la ciudad, realizado desde época constantiniana, en el que en la región 11 de Roma se señalaba que existía en el velabro el arco divi constantini. En cuanto a su funcionalidad, bien, se planteaba la posibilidad de que estuviera situado fuera un cruce de caminos o incluso que fuera un arco situado dentro de una gran plaza delimitada por pórticos, etcétera, etcétera. Es un elemento que se desconocía. De la misma manera que se desconocía su cronología, se planteaba la posibilidad de que fuera de época de Constantino. Sandro di María, que es el gran conocedor, el gran estudioso de este tipo de arcos, tanto en Roma como en el resto de Italia, planteaba la posibilidad de que fuera de época tetrárquica, a principios del siglo IV. E incluso Cuarelli, el gran arqueólogo, planteaba la posibilidad de que se fechara hacia mediados del siglo IV. Basándose en la técnica constructiva. Lo que sí tenemos claro es que estaba situada dentro del foro boario. El foro boario es ese espacio de uso comercial existente en esta zona de la ciudad, donde se situaba la Regio 11, como hemos señalado anteriormente, y que estaba delimitado al oeste por el río Tíber, con la presencia de dos templos, el templo rodondo de Hércules y el de Portunos. En la zona sur estaría el circo máximo, el palatino en la zona oriental, y en ese límite oriental también se encontraría el llamado Arco degli Orientari, que no es más que un arco, realmente es una puerta de intelada, un monumento situado en el lado oriental del foro boario. Y al norte, aparte de San Homobono, el foro un auditorio y, por supuesto, el teatro de Marcelo. Estos son los límites vastos de ese foro boario, un foro boario que debe su nombre, precisamente, a las mercancías que existían en ese foro de mercado, ese mercado de animales, concretamente, con los bueyes. Tácito señala que probablemente también se hablaría del foro boario por los bueyes, que utilizó Rómulo para marcar el surco por los que definir el pomerio. Incluso Ovidio planteaba la posibilidad de que el topónimo se refiriera a una estatua que dice él haber visto de un buey en esa zona. Esa zona que lo que sí tenemos constancia es que se trata de un espacio comercial muy usado en época de la República, ya desde el siglo VI, prácticamente. Es un punto de encuentro importante para comerciantes. Y, sin embargo, a partir del Alto Imperio, poco a poco va decayendo esa importancia como mercado de animales. El propio campus boario va a ser trasladado a otro punto de la ciudad, probablemente fuera de ella. Y, en el siglo IV, el foro boario ya no existe como tal como foro. Es más bien un barrio comercial donde todavía vivían los comerciantes. Es en ese contexto donde se construye ese arco de llano, ese arco cuadrifronte, que actualmente podemos situarlo entre unos edificios bastante conocidos para todos los que han estado en la ciudad. A la izquierda, la iglesia de Santa María, en Cosmedín, donde está la Boca de la Verità, al lado del Circo Máximo y, en frente, los templos de Hércules y de Portunus. Y, a la derecha, el Teatro de Marcelo. Son límites que definen, como digo, ese arco, un arco, ya digo, muy presente en la arqueología de la ciudad, en la arqueología romana. Un edificio construido con un núcleo de hormigón que estaba revestido de grandes placas de mármol provenientes de otros edificios que fueron reutilizados, todos esos materiales fueron reutilizados, en la construcción posteriormente del arco cuadrifronte. Un tetrápilo con una estructura similar a la de otros arcos cuadrifrontes existentes en el imperio. Ya desde el siglo I, por ejemplo, el arco de Cáparra, construido en época Flavia, a finales del siglo I, sería el punto de unión entre el de Cumanos Máximos y el Cardos Máximos de esa ciudad cáparra, que daría acceso al foro, ese foro que vemos ahí en la diapositiva de abajo, del que se conocen sus principales estructuras, unas termas excavadas hace tiempo, así como el templo, la curia, etcétera, etcétera, es decir, los elementos que definen el foro de la ciudad. Al siglo II pertenece el arco de Marco Aurelio, construido en el 165 y que se conserva en Trípoli, para conmemorar en ese momento la victoria sobre los partos de Lucio Vero, el hermano de Marco Aurelio. Y al siglo III podemos ascribir el arco de Septimio Severo, que, a pesar de ser un edificio construido en el siglo II, se marmoriza, se monumentaliza en época severa, entre el 205 y el 209. Ahí vemos, por ejemplo, esas columnas corintias que enmarcan una serie de relieves que señalan, por ejemplo, pues algunas procesiones triunfales o incluso el propio Septimio Severo de la mano de su hijo Caracalla. Y, por acercarnos más a la cronología del arco cuadrifronte del foro boario, tenemos el arco de Malborgueto. Esto es una infografía, ya que se conservan solamente las cimentaciones del arco. Está embutido dentro de una estructura de época medieval, está construido en la propia Roma, en la vía Flaminia, y probablemente para conmemorar la victoria de Constantino sobre Magencio en Ponte Milvio en el 312. Estos son algunos de los arcos que, como digo, poseen probablemente similitudes arquitectónicas en la estructura del arco de Llano, que, como digo, fue objeto recientemente de un proyecto de investigación llevado a cabo por el Instituto de Arqueología de Mérida. Este proyecto se enmarca en un programa más amplio de Roma y las capitales provinciales de Hispania, realizado por, además del Instituto de Arqueología de Mérida, la Universidad Rovira y Villiles de Tarragona, la Universidad de Córdoba, con la participación de otras instituciones, entre ellas destacar la labor de la Universidad de la Sapienza, el Departamento de Relievo y Representaciones de la Facultad de Arquitectura. Un proyecto de investigación que tiene como objetivo claro el análisis global y monográfico del arco de Llano, a partir de una serie de actividades que hemos ido desarrollando en el propio edificio. De un lado, el análisis sistemático de la documentación bibliográfica y gráfica existente sobre el monumento. Es verdad que tenemos poca documentación bibliográfica, como digo, apenas algunas notas dentro de obras colectivas, aparte de esos estudios rigurosos sobre la reutilización de material en el arco, realizados por el profesor Pensabene y por la profesora Panela. Pero sí que tenemos una extensísima documentación gráfica sobre el edificio. Documentación gráfica de arquitectos, de dibujantes, que desde el siglo XV y XVI hasta ahora, perfectamente, pues han ido dibujando, han ido representando el edificio y ha sido fundamental para entender cómo se han producido esas transformaciones a lo largo de los siglos de ese edificio. Posteriormente a ese análisis sistemático hemos realizado una nueva documentación del edificio. Era necesario tener una documentación planimétrica, unos levantamientos fotogramétricos bidimensionales y tridimensionales, como ya ha señalado el doctor Sergio Vidal en su presentación, de los que carecía el arco. Hemos unido esas técnicas, fotogrametría por un lado y por otra parte el scan láser en tres dimensiones, para realizar esa planimetría que ha sido fundamental, un elemento fundamental para el estudio arquitectónico del arco, basado en un análisis estratigráfico que tenía dos objetivos, digamos. Por un lado, conocer cómo ha sido la vida del arco a lo largo de los siglos, desde su construcción hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido las transformaciones que se pueden observar en un análisis estratigráfico del arco. Y, en segundo lugar, realizar un mapa tipológico de los materiales arquitectónicos, de los materiales arquitectónicos que se conservaban de esos elementos que han sido reutilizados en el propio edificio, pero provenientes de otras construcciones. Y, por último, hemos realizado unas excavaciones arqueológicas, también, tanto en el interior del arco, para conocer los sistemas de construcción y cimentación del conjunto, como en el exterior, para valorar la contextualización urbanística del arco con respecto a la zona en los distintos periodos. Pero, ¿por qué el arco de llano? Y tenemos que remontarnos al año 93. En esa época éramos becarios de la Escuela Española de Historia y Arqueología del Cesigen Roma, junto con el malogrado Xavier Dupré, que fue el que nos propuso el desarrollo de un proyecto de investigación sobre este edificio, que, como decía, estaba muy presente en la arqueología romana, pero, sin embargo, carecía de un estudio exhaustivo. Y decidimos afrontar este proyecto de investigación ya en 1993. Pedimos, solicitamos la autorización a la superintendencia de Roma, y, desgraciadamente, la noche del 27 al 28 de julio de 1993 se produjo la bomba, la explosión de Cosa Nostra, un atentado que realizaron tanto en la cercana iglesia de San Giorgio en Belabro como en San Giovanni en Laterano. Esa bomba ocasionó numerosos desperfectos, tanto en la iglesia como en las proximidades. Entonces, el arco, como ven, estaba muy cercano y, por tanto, la superintendencia denegó cualquier proyecto de investigación sobre el arco. Más bien, trataron de analizar, de estudiar su estructura, ver cómo había afectado la explosión a la estructura del arco. Y se procedió a realizar ellos mismos, a partir de la arqueóloga Giovanna Tedone, una excavación en el ático del arco, que fue muy interesante. Es verdad que ya conocíamos parte de cómo eran las características de ese ático a través de esos dibujos, de esos grabados que hemos señalado anteriormente, como el de Hensker, como el de Dossio, o los trabajos de arquitectos, como el propio Baladier. Pero fueron muy interesantes para conocer la organización de ese ático. Ven cómo en el ático existía una habitación central de planta cuadrada y un corredor externo que rodeaba los cuatro lados. De tal manera que el arqueólogo Tedone pudo restituir, aunque sea a modo de boceto, más o menos como era el interior del arco, del ático, en ese momento. También realizó una planta con la metodología existente en ese momento. Una planta bocetada también, con un estudio de los materiales arquitectónicos, que nos recordaba los primeros trabajos, los primeros grabados existentes sobre el edificio, que se remontan al siglo XV. A Frayacondo da Verona, al menos los que nosotros conocemos y hemos podido documentar, es un arquitecto y arqueólogo italiano, buen conocedor de la arquitectura clásica, que hizo, como digo, este estudio, este grabado a finales del siglo XV. También el gran Valdazarre Peruzzi no es nada, es el que realizó el proyecto de la Basílica de San Pedro, que después construyó Miguel Ángel. Es el que hizo, por ejemplo, construyó la iglesia del Palazzo Máximo, a Le Colonna, en Roma, Vila Farnesina. Bueno, es un personaje muy importante que realiza, como digo, estos bocetos del arco ya a comienzos del siglo XVI. Y también queremos destacar los trabajos de Antonio da Sangarlo, un personaje que conoce a Abramante, que es muy interesado en la obra clásica, en la arquitectura clásica, que tiene como capolaboro, probablemente, la construcción de la iglesia de Santa María en Loreto, en Roma. Pero tenemos que llegar hasta 1535, cuando al menos conocemos el primer grabado que sitúa, que se localiza dentro de la zona del Velabro, donde estaba localizado el arco. Vemos aquí unos grabados que, si bien no tienen mucho detalle arquitectónico en lo que se refiere al edificio, sí se ve que estaba, bueno, pues más o menos cubierto su zócalo, en ruinas, un poco en ruinas. Y vemos aquí que estaba localizado muy cerca, ya vemos aquí, de la iglesia de San Giorgio en Velabro, construida en el siglo IX, el arco de Giacchiantari. Y vemos que está sobrelevado con respecto al urbanismo de la zona. Y se observan una serie de restos, de estructuras, como realizadas en Opus Reticulatum, que están por debajo del arco y que probablemente estarían construidas antes de la realización del arco de Llano. Quedémonos con esa imagen, porque después se repetirá con el tiempo. También tenemos a Dossio, otro arquitecto que nació, me parece, en San Gimignano, pero se fue a Italia, a Roma, perdón, y pues realiza también muchos sacos fuertes y grabados de las estructuras romanas. Una persona muy científica, muy historicista, que vemos aquí cómo asume el grabado de la zona noroccidental, noroccidental, ya cuando empieza a tener más detalles del edificio, aquí estaría la iglesia de San Giorgio en Velabro. Y el gran Duperac, un diseñador de jardines francés, que también está en Roma en la segunda mitad del siglo XVI, y que dibuja dentro de ese contexto de la zona de los grandes palacios, palacetes, de época renacentista, que existirían en el propio Velabro, en el barrio, y vemos el dibujo, y no sabemos si copiando a Jarnet o por qué están visibles, también señala los restos arqueológicos existentes debajo del arco. Aquí vemos la iglesia de San Giorgio en Velabro y una toma de la zona oriental del edificio. El siglo XVIII va a ser también una época muy interesada en el edificio. Es una época en la que le interesa mucho la conservación del arco. De hecho, el arquitecto Cava, en 1735, realiza un informe al Vaticano, en el que consigue la gran cantidad de 3.900 escudos para su restauración en el propio siglo XVIII. Así se manifiesta en los grabados de los que algunos hemos traído aquí esta noche, como por ejemplo Bassi, otro arqueólogo y arquitecto italiano, que sobre todo va a ser conocido porque es el maestro de Piranesi. Y aquí lo vemos en un grabado junto con estos palacetes de ese momento, que en ese momento existirían en la zona, la iglesia también de San Giorgio en Velabro. Piranesi, su alumno, a él se deben los principales detalles existentes en el edificio. Ya ven que está ya en el siglo XVIII perfectamente visible. Hay una atención exhaustiva a la arquitectura. Se observan ya desde el propio siglo XVI esas columnitas que separan o que enmarcan los nichos existentes en la estructura del arco y se observa ese ático. Un ático que va a ser muy importante en el siglo XIX porque en ese momento se pensaba que el ático este respondía a una reforma de época medieval realizada cuando el arco pasa a formar parte de la fortaleza de la familia de los frangipanes en época medieval y se pensaba que podía ser una obra de época medieval. También Panini, en su gran obra romántica, también dibuja el arco de llamo que vemos aquí en detalle. Cassini, me gusta mucho esta imagen porque no solo refleja cómo era el edificio en su parte externa, sino también, como se observa, la bóveda de crucería y los mármoles que decorarían el interior, la parte interna también del edificio. Aquí no se presenta la iglesia de San Giorgio en Belabro, más bien una serie de casas. Desconocemos el porqué de esta realidad. Y el siglo XIX, como decía, es el siglo donde se observan mayores grabados tendentes al conocimiento de la arquitectura de ese edificio. Están muy presentes la conservación del edificio y el máximo estudioso de ello es Rossini, Luigi Rossini, que realiza un estudio, una reconstrucción del arco, reconstrucción hipotética del arco. Aquí lo vemos en algunas imágenes en las que se observa. Fíjense algunos detalles que hemos visto en estos grabados, como por ejemplo las roturas existentes en 1800, en el siglo XIX, y que veremos que en otros grabados o en fotografías del siglo XX ya veremos cómo van a estar ya resueltos, van a estar ya restauradas. Es interesante porque Rossini dibuja el edificio antes de la reforma que se realiza en 1830. En ese momento, el arquitecto Baladier desarrolla un proyecto de restauración del arco y pensando que se trataba de una obra de época medieval, inexplicablemente destruye el ático, lo derriba el ático, de tal manera que en las nuevas grabadas de Rossini, ya posteriores a 1830, el arco ya aparece sin ese ático que realmente formaba parte explícita del edificio desde sus orígenes. Ahí vemos a Rossini y vemos también cómo ya aparece chapado algunos de los rotos, de los desperfectos que poseía el arco. Vean cómo esa cantidad de grabados nos ayuda a entender perfectamente esas transformaciones que va ocasionando el arco a lo largo de los siglos. Aquí vemos también antes y después de la destrucción del arco. Es un grabado, yo creo que un poquito inocente, naif, de este edificio. Ya en el siglo XIX probablemente estas columnitas ya no se conservaban, a juzgar por los dibujos que tenemos de otro gran arqueólogo y arquitecto, como es Luis Yicanina, que entre otras cosas en 1839-40 excava la ciudad de Tusculum y en 1848 también excava la necrópolis de la vía Apia Antica. Es un personaje muy importante dentro de la comunidad científica del siglo XIX. Y aquí lo vemos con unos grados muy interesantes porque vemos aquí cómo se conservan restos de decoración arquitectónica probablemente procedentes del arco. Y eso se observa en otras imágenes que tenemos, por ejemplo, en esta, donde se conservan perfectamente esos capiteles y esas basas que formarían parte de la decoración arquitectónica del arco, que podríamos pensar que sería una licencia poética, pero que se observa también en las primeras fotografías del siglo XX. Aquí lo vemos. En las primeras fotografías del siglo XX, donde todavía se ve, donde primero se ve cómo existen esos materiales que no nos han llegado a nosotros y cómo se han restaurado ya algunas de las partes del edificio. Estas fotografías del siglo XX son muy importantes, no solo para el propio arco, sino también para el contexto urbanístico en el que se mueven. Vemos cómo en ese momento se cambia la pavimentación, por ejemplo, a principios del siglo se cambia la pavimentación y se incorporan los ampietrini, que ahora van a protagonizar el contexto urbano de la zona. Vemos también cómo hay algunas estructuras que desaparecen, que desaparecen para probablemente darle más visibilidad al arco. Es en esos momentos, a principios del siglo XX, cuando Gatti realiza unas excavaciones arqueológicas en los alrededores del arco. Unas excavaciones arqueológicas con motivo de la realización de un colector para verter las aguas en la cloaca máxima, que es, como vemos, la cloaca que va a pasar por debajo del arco. Aquí tenemos el arco cuadrifronte. Va a pasar por debajo del arco para verter las aguas de la gran cloaca hacia el río Tévere. Bien, con la realización de ese colector realiza unas excavaciones arqueológicas en las que aparecen unas estructuras muy interesantes, realizadas en batería. Algunas de ellas están rotas por la construcción del arco. De tal manera que se trata de estructuras realizadas en opus reticulatum, con una única bóveda. Son habitaciones en batería, como diga, o separadas, por un pequeño corredor, por un pasillo de un metro quince aproximadamente de anchura. Y todas esas habitaciones poseen un banco corrido. Esa forma de las habitaciones, su localización en una zona subterránea, por debajo de la vía. Esta sería la calle de ese momento. Y su cronología, a finales de la época tardorrepublicana, a juzgar por el material que Gatti señala, que aparecen sigilatas itálicas, dice, pero aparece fundamentalmente material de barniz negro, etcétera, etcétera, hace que se vincule esas estructuras con la función comercial del propio foro boario de ese momento de la tarde república, dándole como uso que podría tratarse de un lupanar. Es una hipótesis que, obviamente, no podemos confirmar, pero sí que debemos de pensar su relación con estas estructuras que ya Diperaz o el propio Gernac había dibujado ya en el siglo XVI y que estaban, como digo, debajo del arco, subterráneas también, y muy probablemente se trata de las mismas estructuras. En los años 30 y 40 se siguen produciendo excavaciones en la zona que van a dar también una serie de estructuras relacionadas con el propio uso comercial del foro boario. Y ya no se realizan más intervenciones hasta el desarrollo del proyecto que venimos desarrollando ahora en el foro boario. Un proyecto que lo primero que decidimos realizar dentro de ese proyecto de investigación fue una documentación exhaustiva planimétrica del arco de llano. Un levantamiento planimétrico que desarrollamos a través de un estudio fotogramétrico tanto en planta como en alzado, así como también en el desarrollo de un levantamiento por scan láser en tres dimensiones realizado por el Departamento de Relievo y Ambiente de la Universidad de la Sapienza. Fue importante esta documentación, ha sido importante para entender el arco, para entender el edificio, para emprender su estructura, para realizar ese estudio arquitectónico que desarrollamos a partir de esta planimetría, con un análisis estratigráfico de todos los frentes existentes en el arco, con ese doble objetivo. Por un lado, conocer cuáles eran las transformaciones que había sufrido el edificio desde que fue creado, desde que fue construido hasta nuestros días, a partir de ese análisis estratigráfico que veíamos de esas heridas, de esas transformaciones que se podían vislumbrar en el arco. Y, por otra parte, realizar un estudio, un mapa tipológico de materiales arquitectónicos. Todos esos materiales que habían sido, que venían, procedían de otro edificio y que fueron reutilizados, algunos de ellos conservan parte, huella de su uso anterior. Y queríamos hacer ese mapa tipológico con una doble funcionalidad, conocer cuáles eran esos materiales, y, en segundo lugar, conocer la procedencia. Era importante saber de dónde procedían esos materiales que van a ser utilizados en el edificio. También procedimos, como hemos señalado anteriormente, a la realización de excavaciones arqueológicas, tanto en el exterior como en el interior del arco. En las excavaciones arqueológicas que desarrollamos en el exterior, documentamos una vía, una calzada que está en uso desde finales del siglo III, al menos, como término poscuén. Eso rompía un poco, porque esa vía iba en dirección oeste-este, por debajo del arco, y rompía, como digo, un poco las hipótesis que planteaban la posibilidad de que el arco estaría dentro de una gran plaza, delimitada por grandes edificios y pórticos, como planteaba, por ejemplo, Canina, y algunos investigadores han seguido con esa hipótesis, que, como digo, hay que desecharla ante la existencia de esta vía, una vía que se mantiene en uso desde la segunda mitad del siglo III hasta el siglo IX, el siglo en el que se produce la cantidad de fosas que hemos documentado en la vía, en la calzada, probablemente para el robo de los materiales. ¿Por qué decimos que es de la segunda mitad del siglo III? Bien, dentro de la preparación de la calzada aparecen una serie de materiales, fundamentalmente un gran número de paredes, de ánforas, tanto béticas como africanas, procedentes muy probablemente del vecino Monte Testacho. Ese Monte Testacho, que, como saben, es una montaña artificial construida con los restos de las ánforas béticas y africanas que, desde el siglo I hasta el siglo III, traían el aceite a la ciudad de Roma, y que se rompen y se van tirando en esa montaña que, poco a poco, se va haciendo hasta tener una altura de unos 50 metros. Bien, eso se abandona en la segunda mitad del siglo III, y, a partir del abandono de esa cantera, lo que se hace es coger ese material para reutilizarlo para la construcción de otras estructuras. De alguna manera, tenemos esa relación entre los dos grandes proyectos romanos, de época romana, existentes en la ciudad, que es el Monte Testacho, de los dos grandes proyectos españoles, quiero decir, el Monte Testacho y el arco de llano del que procedía, como digo, ese material. Un arco de llano que posee una estructura, como decíamos, el núcleo estaba formado por un opus camenticium, es decir, un hormigón romano que conservaba en todo el núcleo y que estaba revestido por grandes bloques marmorios, como digo, provenientes de otros edificios reutilizados en el arco. Las cimentaciones han sido abordadas en este proyecto de investigación, en estas excavaciones arqueológicas que hemos desarrollado en el interior del edificio, hasta ver cómo existía toda una plataforma horizontal realizada con bloques de travertinos, que suponía una plataforma en la que incluir los cuatro pilones del arco de llano. En una de estas cimentaciones hemos podido ver un epígrafe, ya conocido por otra parte, que pone Archie, vean Archie, y que habla mucho de la gestión de los trabajos que se desarrollaron en la construcción del arco. Probablemente, como decía, estos edificios, estas estructuras, estos restos, venían de otros edificios que fueron o bien amortizados o bien restaurados antes de la construcción del arco. Y todos los materiales que sobraban probablemente fueron a unos almacenes estatales donde se distribuían a partir de ahí a los distintos edificios que se estaban construyendo en ese momento. De ahí, por ejemplo, la palabra Archie, para el arco, porque vendría hacia el arco. También en el estudio, en el análisis estratigráfico, hemos podido ver otro material también en el interior del arco, también con el epígrafe Archie. A partir de ahí, de estos pilones, el zócalo está realizado con grandes bloques de material marmorio reutilizado. Como vemos aquí, ha sido aserrado, alisado, para que no se vea en superficie, pero todavía conservan restos de esa decoración que tuvo en su momento en los anteriores edificios. Y una moldura que nos lleva al cuerpo real del arco, dividido en dos grandes órdenes arquitectónicos, con estos nichos que se encuentran simétricos, los pertenecientes al frente occidental y oriental mucho más profundos, probablemente para albergar estatuas, mientras que los extintrionales y meridionales vemos que son falsos nichos que probablemente estarían decorados con bajos relieves o con pinturas que, lógicamente, no se han conservado. En esta ménsula, en esta moldura, entre los dos órdenes arquitectónicas, de ahí arrancan estos arcos, estos arcos principales con arquivoltas. Son arquivoltas molduradas, con una clave central tipo ménsula, en la que tenemos los únicos restos de aparatos figurativos que se han conservado en el edificio. En el occidental y oriental están representadas Roma y Juno, mientras que en el sextentrional y el meridional estarían representadas muy deterioradas Minerva y Ceres. Por tanto, la visión actual del edificio varía sustancialmente con respecto a cómo sería el original. Falta todo el aparato figurativo, falta la decoración arquitectónica que decoraba sus nichos y que decoraba los frentes del edificio. Y falta el ático, ese ático que fue destruido durante la demolición de 1830, Baladier, pero que sabemos cómo era gracias a los grabados y también gracias a las excavaciones arqueológicas que se desarrollan en el edificio, donde vemos, como decía, esa habitación central y ese corredor externo que rodea a los cuatro lados de tal manera que imposibilita una hipótesis que se planteaba que el ático fuera de forma piramidal. Obviamente, a partir de esta habitación es imposible que sea de forma piramidal y más bien habría que tender a una reconstrucción ideal como la que hace Carandini, más sencilla, más lineal, con la representación de algún elemento figurativo que, lógicamente, no conocemos encima del ático. Bien, como decía, en el ámbito del proyecto hemos realizado un análisis estratigráfico del edificio. Un análisis estratigráfico que tenía ese doble objetivo, conocer las transformaciones que ha sufrido el edificio desde su construcción hasta nuestros días y, por otro lado, hacer ese mapa tipológico de los elementos arquitectónicos reutilizados en el arco. Así, no podemos precisar una cronología absoluta de cómo se realizó esa evolución del edificio, pero sí que tenemos algunos indicios, algunos elementos que muestran esas transformaciones diacrónicas que se producen a lo largo de los siglos en el arco. Por ejemplo, en blanco está localizado todo ese material que aparece en el edificio reutilizado de otras estructuras, de otras construcciones. En verde hemos señalado los materiales de decoración arquitectónica que todavía conservan huellas de ese uso y que todavía conservan elementos que pueden definir su interpretación como friso, como arquitrabe, como tambor de columna, etcétera, etcétera, etcétera. En rojo podemos definir una actividad que fue común a muchos de los edificios de Roma, como es el robo de las grapas metálicas del revestimiento, que unían el revestimiento de mármol. Es un fenómeno común que siempre se ha interpretado que se daría en época tardoantigua, es decir, en los siglos V, VI, VII, como se daría en otros edificios. Esto llega a hacer del arco una imagen muy determinada. Vemos aquí cómo se produce este robo y que va a condicionar la imagen posterior del edificio, pero también va a condicionar la estática, porque, lógicamente, por ahí se produce filtración de agua, de hielo, etcétera, etcétera, que puede influir en la estructura del edificio. También conocemos otras actividades que se produjeron, creemos, en época medieval. Se trata de una serie de huecos de carácter cuadrangular que están colocados a la misma altura y que interpretamos como mechinales para las vigas de madera para una entreplanta que se produjo cuando el arco se incorporó a la fortaleza de la familia de los frangipanes en época medieval. También tenemos dentro de esa diacronía, y que se ha observado también en algunos grabados, esos reparcheados, esas restauraciones, reparaciones que se realizan a lo largo del siglo XIX, que lo interpretamos en azul, y algunas que se han realizado en los años 60 y en los 90 del propio siglo XX, como por ejemplo estos parcheados, o también la cubierta del edificio que se produjo tras las excavaciones del año 93. Como digo, se trata de una evolución diacrónica de este edificio a lo largo de los siglos. En cuanto a ese mapa tipológico, hemos ido poco a poco recuperando esos materiales que ven ustedes en esta diapositiva, algunos de ellos, que se pueden observar cómo han sido reutilizados. Y hemos podido reconocer la presencia de algunas piezas que, por el grado de elaboración y de su acabado, permiten la identificación de ese elemento arquitectónico de origen. En cuanto a los materiales reutilizados en el arco, debemos señalar que probablemente procederían de diversos edificios que ya estaban expoliados en el siglo IV. Aquí vemos, por ejemplo, ese aserramiento que se produce en estas placas de mármol, que deben de ser estudiados y analizados para llegar a la reconstrucción de cómo sería la decoración de ese material en ese momento. Sabemos que es material de mármol Proconesio, que, como bien saben, proviene de la isla de Proconesio y se exporta a la ciudad de Roma a lo largo del siglo II. Por tanto, sabemos que se trata de que muchos de esos materiales procederían de un edificio fechado en el siglo II, construido con mármol Proconesio, que ya no estaba en uso a lo largo del siglo IV. Tenemos constancia de la existencia en el propio arco de un fuste de columna de un metro ochenta y cinco acanalado. Por tanto, tenemos que rechazar otros edificios, como, por ejemplo, el templo de Matidia, que es de chipolino y también con fustes monolíticos, y, por tanto, no podemos precisar esa procedencia. Creemos que muchas de las piezas que estaban en el arco de llano proceden, por su morfología, por su estilo, por sus dimensiones, del templo de Venus y Roma del propio forro romano, que, como saben, fue construido en época Adrianea y restaurado tras un incendio en época de Magencio a partir del 307. En esas piezas identificadas destacan, como decía, fragmentos de cornisa, arquitrabe, fragmentos de friso, columnas, moldura de basamento de ángulo y una pieza que va a ser a la postre fundamental para entender la cronología y la funcionalidad del arco. Se trata de un epígrafe, de un pedestal de columna que poseía un epígrafe que ha sido estudiado dentro del contexto, aquí vemos algunas de esas piezas decoradas que han sido reutilizadas, como digo, han sido estudiadas dentro de un contexto mucho más amplio de estudio epigráfico, de toda la epigrafía que existía en el arco, tanto la romana como también esos grafitis que desde el siglo VI, uno en griego, hasta el siglo XX han existido en el edificio, se han construido en el edificio. Por ejemplo, esta pieza fantástica de Giovanni Francesco Leoni, que es el sexto rey de la Academia de la Virtud, hacia 1538. Pero es verdad que se han estudiado otro tipo de piezas, como por ejemplo estas inscripciones, en esta concretamente es de mármol también proconesio, es decir, construida en el siglo II, proviene de un edificio donde existía una inscripción. Aquí lo vemos con las mortajas, con los agujeros, para colocar las líteres aure, es decir, las letras doradas de bronce que se colocarían y en que se representa la palabra maxi. Estaría representado esa gradiatura, ese pontificado máximo ya desarrollado. Pero, como digo, nos centraremos en dos inscripciones que han sido fundamentales para conocer la etnología del edificio. De un lado, una inscripción que es un pedestal, que estaba situado, como ven, metido dentro, encruzado dentro de un nicho y del que se conservan tres líneas fundamentales, en la que pone Domino Nostro Flavio Valerio Constant. Bien, sabemos que se trata de una dedicatoria imperial, a juzgar por la fórmula mayestática en dativo, existente en la primera línea. Y sabemos, gracias al gentilicio Flavio Valerio, que podía ser o de Constancio Cloro o de Constantino. Es importante saber de quién era, porque se trata de un pedestal que estaba destruido y se reutiliza en el edificio. Eso quiere decir que, lógicamente, por el valor semidivino de esa estatua, que ya estaría muerto. Y, por tanto, tenemos un término poscuén importantísimo para la construcción del arco. Porque, si es de Constancio Cloro, sería a partir del año 307, cuando muere Constancio Cloro. Pero, si es de Constantino, sería a partir del año 337. El estudio que realiza Ángel Ventura, investigador del propio proyecto de investigación, señala tres elementos que nos hacen pensar que realmente estamos ante un pedestal de Constantino. Por un lado, solo se conoce un solo pedestal de estatua dedicada a Constancio Cloro en Roma, frente a nueve dedicadas a Constantino. En el resto del imperio, solo hay dos inscripciones de Constancio Cloro con el término Domino Nostro, frente a ocho dedicadas a Constantino. Y, por último, y muy importante, no hay ninguna inscripción de Constantino donde aparezca Domino Nostro Flavio Valerio. Y, sin embargo, hay seis de Constantino. Por tanto, pensamos que el pedestal estaría dedicado a Constantino y probablemente con una estatua. ¿De la que se sacan? Pues algunas conclusiones. Primero, si es de Constantino, el arco se tuvo que realizar a partir de la muerte de él, es decir, a partir del año 337. Por tanto, o lo hizo Constante, su hijo Constante, o lo hizo Constancio II, su otro hijo. Nosotros nos enclamamos por el segundo a juzgar por la otra inscripción que vamos a ver ahora. Es decir, entre el 350 y el 361, muerte de Constancio II, se debería de construir el edificio. Un edificio construido, por tanto, en la vía triunfalis y, por tanto, sería un arco triunfal. Ya saben que la vía triunfalis es esa vía donde se hacen las procesiones de triunfo. En época republicana los senadores que han conseguido una victoria contra el enemigo y, en época imperial, los emperadores que lo han realizado. Y esa procesión se inicia en el Campo Marcio, entra en la ciudad por la puerta triunfalis, va a través del arco de llano y, a partir del foro buario, hacia el Circo Máximo, del Circo Máximo al arco de Constantino, donde está la Meta Sudans. De la Meta Sudans va por la vía sacra, por todo el foro, hasta llegar al Capitolio. Bien, pues esa vía triunfalis nos induce a pensar que, obviamente, se trata de un arco triunfal. Un arco triunfal, y suponemos, y tenemos una hipótesis, que esos pedestales existentes de Constantino, existentes en el núcleo, probablemente tenían sus estados actuados. ¿Y por qué no pensar? Y esto es una hipótesis, simplemente, que esos nichos existentes en el arco podrían estar decorados con estatua de Constantino. Por eso, los catálogos y rellonarios nos hablan del arcus divi Constantini, porque probablemente estaba representado el emperador Constantino. Esto es simplemente una hipótesis que planteo aquí, pero que tenemos que confirmar. Hay una segunda inscripción que existe en la vecina iglesia de San Giorgio, Inbelabro, construida en el siglo IX. Y durante la restauración del siglo pasado, se colocaron en la zona posterior, en la zona del Evangelio y también en el pórtico, una serie de inscripciones. Y los restos de una inscripción, ya en los años 80, Cuarelli plantea que pueda ser la inscripción conmemorativa de la construcción del arco. Es una inscripción que ha sido analizada también por el propio Ángel Ventura, por el epigrafista que tenemos en el proyecto de investigación, que ha sido, como digo, analizada, interpretada. Y podemos leer al emperador nuestro señor Flavio Julio Constancio, es decir, Constancio II. Por eso pensábamos que no sería Constante, sino Constancio, piadoso, feliz, victorioso, etcétera, etcétera. Y después dice, como extintor de la facción del soberbio, tirano y vengador de la libertad, que salvajes asesinaron con enorme crueldad al hermano de Augusto, Constante. Por tanto, es para vengar la muerte de Constante, en el año 353. Por tanto, ya tenemos otro dato cronológico. El edificio estaría construido entre el 353, que muere Constante, y la muerte de Constancio II en el 361. Creemos que es importante una fecha fundamental, y es el año 357. Entre el 27 de abril y el 28 de mayo del año 357, Constancio II llega por primera vez, la única vez que estuvo en Roma para celebrar la vicenalia, que es la conmemoración del 20 aniversario de su ascensión al trono. Y es probable que, con motivo de esa vicenalia, esté construido este edificio dentro del percorso triunfalis, de esa vía triunfalis que se produce. Yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta y, por tanto, para concluir que se trataría de un elogio de Constancio II, probablemente se construiría coincidiendo con la llegada de Constancio II a Roma en el año 357. Estas son algunas de las conclusiones que hemos extraído del proyecto de investigación que aún continuamos desarrollando sobre el arco de llano. Esperemos seguir trabajando y que sigan las conclusiones y que sean positivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta interesantísima conferencia. Ya lo he anunciado al principio y así ha sido. Con estas conclusiones tan bien planteadas, tan sólidas, es decir, todo el trabajo técnico, de fotogrametría, de alzados, escaneo 3D, pero luego, lógicamente, las conclusiones históricas, ¿no? ¿A dónde nos lleva todo esto? Y es, pues, como bien ha comentado, pues, esta sólida argumentación en favor de la datación en época de Constancio II de este arco, ¿no? Es decir, dedicado a su padre, ya post-divinizado y, además, a su hermano, muerto por el tirano Magnencio. Y, bueno, pues, en esa única visita del emperador a Roma, de hecho, una de las últimas estancias con ese peso, ¿no?, del poder imperial en la ciudad de Roma, que también, además, con algunas, se conocen algunas intervenciones, a partir de la visita del mismo emperador en el cercano Circo Máximo. Es decir, que todo cuadra, ¿no? Y nos ayuda a replantear, pues, eso que pudiera haber todo este programa escultórico de la familia, ¿no?, dedicado a la familia constantiniana. Efectivamente, y algunas esculturas dispersas que están en las situaciones en la de Roma. En fin, que todo cuadra, ¿eh?, todo cuadra. Ayudaría también, a lo mejor, a reinterpretar algunas piezas, ¿no?, que ya damos por hecho como que son de época constantiniana, pues, pueden ser de este momento, ¿no?, post-posterior, dentro de la dinastía, pero no del propio, de la propia época del emperador Constantino. Y, por tanto, muy… A mí me parece importante que esté dentro de la vía triunfal y es importante para entender que se trata de un arco triunfal y de lo que eso supone para la conmemoración de la vicenalia de ese 20 aniversario de su llegada al trono para la única visita que realiza Roma. En los 12 segundos, sí, efectivamente. Pues, con todas estas cuestiones, esperemos que les haya suscitado su interés, debate. Y si tienen alguna pregunta… Bueno, en primer lugar, gracias por la exposición, que me ha parecido muy amena e interesante, pero le quería preguntar dos cuestiones que se me ocurren. La primera, si arriba existía una estancia, una habitación, como se dice, cuando antes desapareció el ático, ¿cómo se subía allí? Es decir, en los grandes machones se ha hecho algún barrido para saber si hay un elemento de comunicación interior. Y segunda y última, el material de cubierta que ha desaparecido por completo, ¿hay alguna hipótesis de cómo estaba configurada la cubierta de ese edificio? Ya. De material, ¿eh? Se me ha olvidado decirlo, efectivamente, que existía… En uno de los nichos del edificio existía una puerta de acceso que comunicaba el machón norte con la subida al ático. De hecho, donde aparece una de las diapositivas, donde aparece un material de mármol con la palabra archi, precisamente es con la escalera de acceso hacia eso. Efectivamente, que se me ha olvidado. ¿Es una escalera normal? Intentando hacer…, realizado en el núcleo, para poder acceder directamente hacia el ático. Y en cuanto a los materiales, desconocemos las excavaciones de Giovanna Tedone, no nos señalan los materiales que aparecen. Pero sí pensamos, a través de los grabados, que sería una estructura de latericio, de ladrillo, revestida con mármol, donde estaría la inscripción, como hemos visto representado al final en esa reconstrucción, que pensamos que podría ser más o menos así. ¿Y en la superficie sin final o horizontal, es plomo o también un mortero con latericio? Probablemente un mortero con latericio, sí. Pensamos, no tenemos ninguna constancia de ello. ¿Alguna otra pregunta? O cuestión que hay quien plantear. Yo tenía una pregunta, seguramente no tiene respuesta de seria. ¿Hay constancia de que materiales del arco se han encontrado en otro sitio de la ciudad de Roma? No, al menos no lo hemos relacionado. Probablemente todo el material figurativo. Hay que tener en cuenta que en época tardoantigua se produce un fenómeno, tanto en Roma como en el resto de las ciudades, que es que muchas de las estatuas del material de mármol se quema para hacer cal, ¿no?, en las construcciones. Y probablemente eso ha hecho que en algunos edificios el aparato figurativo no aparezca. Pero realmente, si han sido reutilizados en otros edificios, en épocas posterior, no lo desconocemos. Ya digo que el edificio ha tenido una vida larga hasta ahora y con muchas transformaciones, ¿no? Sí, había otra pregunta. Los otros arcos cuadrifrontes que ha señalado, ¿qué ubicación tenían? ¿Ha podido relacionarse o aclarar la ubicación de esta parte de la excavación comparándola con la de los demás? Sí. Normalmente están situados en foros o en espacios públicos, normalmente. Y son, por ser cuadrifronte, los normales que sean un cruce de caminos entre dos vías. En concreto, el arco de Cáparra es el punto de encuentro del Cardo Máximo y de Cumanus Máximo, y es la puerta de acceso al foro. El de Marco Aureli está situado, pensamos, aunque eso se conserva mal, en mal estado, pensamos que estaría situado en el foro de Trípoli, de la ciudad actualmente de Trípoli. En el caso de Sestim y Severo no lo sé, sinceramente. No tengo ese dato. Y en el de Malborgueto no conocemos esa realidad urbanística. Sabemos que está en la vía Flaminia y probablemente sea un cruce de caminos importante, pero no conocemos ese dato. El de Galerio, en Salónica, con la vía Ignatia, también. Tendríamos otra pregunta. Buenas tardes. Es una mera apreciación. Una imagen como esta que estamos viendo, donde hay figura humana y el arco guarda cierta proporción o está exagerado y monumenta. En algunos más que otros. En este, concretamente, yo creo que el zócalo medía 2,15. Por tanto, más o menos podemos valorarlo. Podemos valorarlo más o menos en esta. Pero hay algunas que están sobrelevadas. Lógicamente, depende en qué momento se construyera, lo que querían realzar el arquitecto o el grabador que lo realizara. En todo caso, cumplía su función. Quiero decir, no era un monumento para ser contemplado, sino que se pasaba por debajo. Sí, sí, se pasaba. Al lado está el Vicustuscus, que es la vía principal que une el Circo Máximo con el foro a través del Palatino. Hay una serie de vías importantes y ese paso…, estamos hablando de que en el siglo IV, es verdad, que el foro buario ya no sería un foro como tal, con actividad comercial. Sería un barrio, probablemente, donde estaban los comerciantes, pero estaba situado al lado del Palatino, al lado del Circo Máximo, en la propia vía triunfal y era fundamental. Era un arco norífico triunfal y triunfal. Sí, sí, tenía su propia funcionalidad como tal de acceso, de paso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo quería saber si hay algún otro arco triunfal que sea también cuadrifronte como este. Sí, a ver, yo creo que los arcos triunfales que hemos señalado anteriormente, que no son todos, poseen ese carácter triunfal. Algunos conmemorativos de Constantino en la batalla de Ponte Milvio, por ejemplo. Otro, del de Marco Aurelio, pues probablemente el de Trípoli, probablemente para la victoria contra los partos, por parte de Lucio Vero, el hermano de Marco Aurelio. En fin, yo creo que todos poseían ese carácter triunfal, o casi todo. ¿Tiene alguna otra pregunta? No. Pues bien, lo dejaríamos aquí. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y gracias, por supuesto, a Pedro Mateos por su presencia aquí esta tarde. Esperamos volverles a ver en otra conferencia como esta. Muchas gracias. 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 Gracias.